... Celebra la boda de tus sueños en un entorno único. Cásate en el Matarraña. Finca La Noguera, Posada Guadalupe, en buen rollo. Somos un grupo de amigos de Toledo, venimos todos los años aquí a disfrutar de las fiestas de Aragón. Hombre, cada año lo vas superando, porque llevo viniendo desde que abrieron Alcañiz de Motorland, y la verdad es que cada año va mejor. El año pasado fue tan genial, y este año he pensado, mira, tengo que venir sea como sea, además este año es una fiesta también con los 40 esta noche, la gente de Alcañiz se porta siempre muy bien, y es una fiesta a la que no puedo faltar, me encanta. He pinchado en sitios muy raros, pero es un sitio espectacular, ya veis que además hay mucha iluminación, es todo diferente en la cabina, muchos compañeros con los que coincido muchas veces. Gracias, chao, nos vemos en esta noche, aquí, en la Plaza de España, en la calle. Chao, adiós. Bueno, pues estamos a tope, desde las 6 de la tarde ya lo estáis viendo, un festival que no se ven, ya lo hablamos, no se ven ningún gran premio de toda España, y viene gente desde cualquier parte del mundo, y aquí a disfrutar un poco de todo este ambiente impresionante. Nada, cerveza, conocer a la gente, y nada más, sobre todo eso, conocer a la gente, y cerveza, bebida, comida, y muy bien. ¿Lo ves o no lo ves? Perfectamente, vamos. Increíble. ¡Me gustan las motos! Pues somos una peña de Sagunto, de Dale Gas, y todos los años venimos aquí a pegarnos a las fiestas, motos, afición, compañerismo. A Jerez, a Ordeza, a Pinguinos, vamos a todos los sitios. Vamos a todo. A Cheste, a todos los sitios. A Cheste, a todos los sitios. Celebra la boda de tus sueños en un entorno único. Cásate en el Matarraña. Finca La Noguera, Posada Guadalupe, en Monroyo.